Ya lo dije, que yo no quiero casarme hasta que Maco no tenga barba. Hay que ver que la señora siempre echa pa' el monte. Tú no ves que así se ve mejor, hasta parece gente. Yo no quiero que él cambie, porque yo me enamoré de Maco porque él era, bueno, así muy bonito conmigo y porque tenía barba y porque era así grandote como un oso, pero me lo cambiaron. Pero bueno, mi Goy, si yo mismo soy el cantante, lo que pasa es que me puse así, bueno, un poquito más simpático y tal, eso es todo, pero no me vaya a parar ahorita que voy para la goma. Además, mi Goyita, la barba vuelve a crecer. Bueno, entonces no me caso hasta que no te crezca. Bueno, entonces, mi Goyita, si quieres me pongo un postizo y tal, pero no me vaya a dejar en el aparato, ¿sabes, mi Goyita? Porque, bueno, ya yo voy entrando en lo que se dice en la recta final, ¿me entiendes? Además, Goyita, tú siempre me dijiste que lo importante, bueno, no era la carrocería, ¿ves?, sino el corazón. Y yo lo tengo así, bueno, como un Fórmula 1, ¿ves, Goyita? Ay, bueno, sí, bueno, es que a lo mejor ella piensa que él puede perder la fuerza como Sazón, cuando Manila le cortó el pelo. Sazón y Dalila, laca con pata. Es más que estúpido. Ay, mami, Goy, a mí me pueden cortar ese introcito, ¿sabes? Pero, mi amor, no está ahí en la carátula, ¿ves?, sino que está grabado en el LP de mi alma, ¿sabes? Y para siempre. Bueno, entonces, eso no es todo el tiempo, porque yo me quiero morir, viejita, viejita, escuchándote. Papá, ya estamos listos para casarnos. No, Ovidio, yo no voy a permitir que tú vengas a imponerme nada. Yo soy una persona y tomo mis propias decisiones y voy donde me dé la gana. Alexandra, 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 por favor, yo te pido que no vayas a ese matrimonio. ¿Por qué? Dime, Ovidio, ¿por qué no quieres que vaya a la boda de Gregoria? Entiéndeme, Alexandra. Yo me he echado encima a toda mi familia por ayudarte en esa venganza. Y ahora, entonces, después de haberle declarado la guerra al abuelo, tú te vas a ir a una fiesta con ellos. No, no, Ovidio, eso no es así como tú lo estás poniendo. Ah, no, entonces, ¿cómo es? Dímelo. Alexandra, no me dejes solo con todo esto. ¿Y quién te está dejando solo en todo esto? Ok, vamos a sincerarnos. En más de una ocasión, yo me he dado cuenta que tú estás a punto de arrepentirte de llevar a cabo esta venganza. No es así. Bueno, Ovidio, yo... Son mis hermanas y esto no es fácil, más que sea yo... Y yo sé, yo sé que... Que en el fondo tú sigues queriendo a tus hermanas. Es eso, ¿verdad? ¿Te das cuenta, Alexandra? En el fondo tú sigues queriendo a tus hermanas. Y no me extrañaría que en cualquier momento definitivamente tú te arrepientas. Y me abandones con todo esto. Claro que lo acepto. Por esposo, por amigo, y por compañero de igual y por todo. Ciudadano Manuel Ricardo Colón, ¿acepta usted por esposa a la ciudadana Lourdes Gregoria Borowski? Claro, criminal, ¿me entiende? Ay, oye, ¿qué dice? Señor juez, eso quiere decir que sí. Entonces, por la autoridad que me confiere la ley, los declaro unidos en matrimonio civil. Pueden firmar aquí, por favor. Pero esta conversación ya la hemos tenido miles de veces. Y yo miles de veces te he dicho que yo amo a Aureliano. ¿Cómo hago para que te enamores de mí? Ay, Ovidio, eso no es así. Yo te quiero, te quiero mucho. Pero yo estoy casada, tengo un marido. Y yo a quien amo es a Aureliano. Tú nunca vas a encontrar a nadie, a nadie que te ame como yo te amo. ¡Nunca! ¿Por qué, Ovidio? ¿Por qué me la pones tan difícil? Ay, cómo me gustaría corresponderte a ti, que me ha salvado la vida. Pero yo a quien amo es a Aureliano. Este tipo me está siguiendo desde hace rato. Este tipo como que se dio cuenta que lo vengo siguiendo. Para, soy policía. Necesito seguirme en una camioneta. Ok, rápido, rápido. Dime una cosa, preciosa. ¿No será que tú metiste la pata descaradamente? O sea, bolsa, no se dan. La cosa está a color de hormiga. A mí en cualquier momento me van a descubrir. Y soy yo la que va a terminar como una idiota en la cárcel por tu culpa. Hasta la muerta en el jardín van a descubrir. Mira, cálmate, cálmate, no te angustes tanto, porque la única testigo jamás hablará. Jamás. Mira, tú no has entendido nada. Resulta que los abogados de Valentino están ofreciendo 100 mil dólares para el que encuentre a la verdadera hija de Elena. Así que la van a buscar por cielo y tierra. La hija de Elena pasó mejor vida hace bastante tiempo. Está bien muerta y enterrada. Ay, eso es lo que tú crees. Ahora andan con un cuento diciendo que puede ser también un hombre. O las trillizas. O Emilia, la que tiene la cruz en el pecho. ¿Qué me dices ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué, papá? ¿Por qué le digo a Cubillán que León es el monje, ah? ¿Qué sabe usted, viejo? ¿De quién es el asesino? Yo no soy idiota, Aureliano. Cuando secuestraron a Yadira, yo me puse a sacar cuentas y deduje que León era el monje. ¿Qué? ¿Y por eso es que usted le dijo a Cubillán que León es el monje? ¿Por una bendita cuenta? ¿Por qué sacó una bendita cuenta? ¿Pero qué está pasando, papá? Yo sé que es León. ¡Yo lo sé! ¿Y tú no tienes idea del dolor que eso me causó? Esa certeza de saber que él es el monje. Quería que el infierno me tragara vivo, que me quemara. ¡Mi nieto, chico, mi orgullo! ¡El único médico de la familia! ¡Esto es una tragedia! No, está bien, papá. Cálmese, tampoco se ponga así. No. Perdóname tú, hijo. Yo sé que no debía hablar con Cubillán. Pero cuando te vi entrar al despacho en silla de ruedas, me asusté mucho, Aureliano. León ha podido matarte, por eso me atrevía a llamar a Cubillán y a hablarle de tus sospechas. No quiero más muertes en mi familia. Está bien, amigo, está bien, yo no lo entiendo. Pero ahora lo más importante es que no se vuelva loco. Escúchame, si salimos en este momento y le decimos a todo el mundo nuestra sospecha sobre León, no vamos a lograr nada porque no tenemos nada que lo imprimine, ¿me entiende? Cubillán me dijo que si él le hacía un seguimiento a las 24 horas del día, podía conseguir alguna prueba. Sí. Eso es verdad, papá. Pero ¿sabes qué pasa? Que si el monje se da cuenta que lo están vigilando, eso podría ser fatal para la persona que lo está siguiendo. No, que va. Yo voy a llamar directamente a Aureliano a ver si es verdad que León es el monje y don Toño no está pelado.